Bienvenidos a La Cocina de Gin, estamos haciendo nuestro recorrido por distintos municipios del Estado de Mérida y precisamente en la Plaza Bolívar de Lagunillas, vamos a conversar con la gente Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿dónde se comen los mejores pasteles en Lagunillas? ¿De su criterio? ¿Los pasteles, dónde? ¿Dónde? En la truchera ¿Dónde quedan? Bajando Bajando Cerca de la laguna Cerca de la laguna Cerca de la laguna Cerca de la laguna ¿Y cuál es el preferido ustedes, el de carne o el de queso? Carne 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 y queso son buenos O se comen Carne y queso Y está la popular chinchandina La chinchandina La de maíz La de maíz fermentada Ajá ¿Y cuánto van los pasteles ahí para que quiera venir a comer pastelitos? Todos los días ¿Todos los días? Todos ¿Hasta qué hora están? Como que de 8 a 6 de la tarde Bueno, muchas gracias Y seguimos en Lagunillas Y seguimos en Lagunillas, municipio Sucre Llevando a su hogar Todo lo que tiene que ver con la gastronomía tradicional En Lagunillas, Estado Mérida Pasos arriba a la laguna Nos recomendaron ellos los pasteles de carne Y queso Chau chau Con la chicha